¡Ay, mi niño, quería más! ¡Ay, mi niño, quería más, por mí! ¡Yo quería más, por mi niño! ¡Ay, mi niño! ¿Cómo se siente con su sentencia? ¿Cómo se siente? Nos sentimos agradecidos por la... ¡Ay, Dios! ¡Ay, mi niño, yo quería más! Nosotros habíamos dicho desde el inicio de este proceso que teníamos un compromiso moral, no solamente con las familias, sino también con la sociedad. Y en el día de hoy se ha hecho justicia en el tribunal colegiado de Valverde, donde condenaron a 30 años a los autores materiales y a uno de los coautores cómplices que planificaron la muerte le impusieron 20 años de prisión. Nosotros estamos acordes a la decisión. Hubo uno que salió a suelto, que le decía yo a los familiares desde el inicio que no había manera de vincular a esa persona. Por lo que nosotros estamos acordes a lo que se decidió en este tribunal. Se hizo justicia, en verdad. Era un hecho que se esperaba, de verdad, donde hubo la participación, donde falleció, le quitaron la muerte al señor José Antonio Rodríguez. El tribunal acogió el pedimento que hizo el Ministerio Público conjuntamente con nosotros. ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias!